La Biosines, una de las mejores formas de tener a vuestra tropa contenta es manteniendola activa, porque de este mundo se siente útil. Chavales, en el ajedrez la actividad de las piezas es fundamental y una manera de conseguirla en vuestras partidas podría ser jugando con gambitos, ya que estos os pueden ayudar a desarrollar y potenciar vuestra comprensión en el juego dinámico. Y no crean ni por asomo que los grandes maestros no lo juegan. Ahora, eso sí, ellos los utilizan de tanto en tanto como arma sorpresiva, como así hizo en esta partida del 2005 el gran maestro ruso Alexander Morosevic, que jugando con negras le plantea el contragambito Alvin al gran maestro bosnio Iván Sokolov. Este lo aceptó y tras los típicos D4, caballo F3 y caballo C6, en esta posición lo más jugado por las blancas es un G3 o también un A3. El borneo se decantó por la tercera opción. La idea de este movimiento es presionar al molesto arete de las negras. Ahora el ruso desarrolla su potrillo de rey por E7 y tras caballo F3, por lógica lo sitúa en F5. Ahora Sokolov evita el casi siempre molesto jaque que da el granujilla de rey en este contragambito. Así que este se sitúa en E7 esperando tiempos mejores. Tras un G3 de las blancas, Morosevic lanza su rabiosín del flanco de dama. La idea es clara, molestar e incordiar al potrillo de B. Sokolov sitúa su dama en D3. Con esto la dama blanca bloquea al molesto arete negro. Defiende a su peón de C y su tercera idea la veremos enseguida. Por supuesto el rabiosín ejerce de mosca cojonera. Y tras el atras del potrillo, el alto mando de las negras ordena a su otro rabiosín que gane espacio en el otro sector. Ahora se ve la idea que tenían las blancas con su movimiento dama de 3. Así que a las negras les toca apoyar a su potrillo. Tropa, ya estamos en lo de siempre. Los pros y los contras de los movimientos. Porque tras su G6, ¿qué casillitas ha dejado débil el ruso? Exacto chavales, G5 y sobre todo F6. Pues hacia allí, con buen criterio, se dirige el potrillo blanco. El rabiosín prosigue con su hoja de ruta. Y las blancas sacan a bailar a su otro granujilla. Rabiosines, no quiero venderles humo. En esta posición, el oráculo da un casi 1,5 a favor de las blancas. Pero recuerden que se están enfrentando dos seres humanos. Y sobre el tablero, a mí esta posición, cuando menos, me parece ya muy compleja. Así que ahora el rabiosín abre camino. Y tras esto, el potrillo recula G7. Aprovechando que la escudera negra ejerce una clavada sobre el granujilla de H3. Este, por supuesto, recula. Y tras los cambios pertinentes de las torres, Morosevic sitúa a su otro granujilla en F5. Tropa, ahora en el tablero ya se va notando cierta actividad de las piezas negras, ¿no? A saber, ¿qué les parece si las negras consiguen trasladar su potrillo a C5 vía E6? Así que las blancas se anticipan a esto. Este es el pro de este movimiento. El contra es que con ello, el potrillo deja de presionar al ariete negro. Esto es aprovechado inmediatamente por Morosevic. Para darle más actividad a su otro potrillo. Con la misma idea o parecida que tenía su tocayo. Así que la dama blanca utiliza el comodín de por si las moscas. Ahora toca mejorar y dar actividad al potrillo de G7. Si las blancas cambiasen los comos, el machaca debilucho de C4 lo pasaría mal. Es por ello que el bosnio decide seguir con la presión de la debilucha casilla F6. El ruso utiliza eso de a grandes males, grandes remedios. Y tras el dama por alfil, refuerza y anula la acción del tadem blanco por la gran diagonal. Además de abrirle una ruta alternativa a su Black Queen, que tampoco es moco de pavos soldados. Como anteriormente os he comentado, la posición en el tablero resulta muy compleja para los mortales. Aunque estos sean grandes maestros. Y como tal, en este tipo de posiciones a veces llega el error. Y por supuesto, ni siquiera los grandes maestros se libran de ellos. Aquí, lo mejor para las blancas era un alfa y G2. O incluso un rey F1. Sin embargo, el bosnio entró por el tenebroso reino del astrozafeo jugando la imprecisa E3. Por otra parte, es un error bastante comprensible. Ya que el bosnio pretende abrir el juego para que sus granujillas se sientan happy. En su momento, el rabiosín del flanco de dama, el debilucho de C4, está sentenciado a perecer. Ante lo inevitable, el rey blanco pone pies en polvorosa. Y el ruso empieza con la cosecha. Jaquea. Tras rey G1, la Black Queen sigue presionando. Y esta presión ya resulta algo asfixiante en los rabiosíneas. Si comparan la actividad de una tropa con otra, el resultado no da lugar a equivoco. Así que el bosnio hace desdipas corazón. Y la dama pasa a defender a su escudera. Llegamos al tercer detalle. El ariete negro, el estandarte del contragambito Alvin, se convierte, como diría Papaninzowicz, en un peligroso criminal. O sea, sí, un peón pasado. En posición perdida, el bosnio intenta buscar algo de contrajuego. Y para ello pretende intercambiar al máximo responsable de la defensa de la casilla F6. Tropa, es vuestro turno. Es hora de darle a la materia gris. En esta posición, ¿sois capaces de potenciar e incrementar la actividad del ejército negro? Pero, como rabiosíneas, recordadme y echáis consejo, tenéis que hablar con vuestras piezas, comunicaros con ellas, es fundamental. Y no os preocupéis si con ello os envían a que hagáis una visita rápida al capitán médico. Por si piensan que estáis... Si le decís que vais de parte mía, lo comprenderá perfectamente. Así que pausen el vídeo y no os escabullan de este ejercicio. Bueno, cardinaladas aparte, ¿qué tal se os ha dado el ejercicio de chavales? Vamos a comprobarlo. Aquí Morozovic, tras consultarlo y hablar con sus piezas, vuelve a dar la máxima actividad posible a uno de sus potrillos. Fijaros que desde aquí defiende la debilucha casilla de C6 y, además, ataca sobre F2. Observad que la dama blanca está sobrecargada. Tras el alfil por alfil de las blancas, lo dicho chavales, el potrillo captura en F2. Ahora nos sirve el intento de salvaguardar a la escudera blanca porque vendría un inevitable y muy bonito para siempre. Demostrando la máxima actividad que ha logrado parte de la torpa negra. Chavales, ¿cómo os quedáis con este forever? Bonito, ¿no, chicos? Es por ello que las blancas, dando por sentenciada a su torre, capturan al molesto potrillo invasor. Tras el dama por torre jaquea, un reje 2. Y ahora el ruso se recrea utilizando el famoso yo por ti y tú por mí. Esto lo aprovecha inmediatamente el bosnio para apartar a su granujilla recién indultado. Y ahora el ruso decide que ya es hora de reservar a su rey. Pero, chavales, esto lo hace más que nada para darle la máxima actividad a su última pieza. Como la amenaza de la promoción del criminal, Pender, cual la espada de Damocles, el rey blanco se aparta de la clavada. Y ahora el ruso nos muestra el cuarto detalle que marcaba la posición desde la jugada 19 del blanco, el caballo H2. La indefensión de las piezas, amigos. Y tras el torre H8 de Morosevic, el gran maestro bosnio, Iván Sokolov, abandonó de inmediato. Rabiosines, un viejo proveedor chino, dice, si quiere saber qué hay más adelante en el camino, pregunta a los que vienen de vuelta. Pues bien, en esta partida se pueden sacar unas cuantas conclusiones de qué es eso del juego dinámico. En primer lugar, fijaros que tanto la red de D4 como los dos rabiosines negros han ganado mucho espacio. El de A en su momento ejerció de desocupa y el de H8, con claras intenciones de gresca y jaleo, abrió líneas. En segundo lugar, observad cómo Morosevic buscó la máxima actividad de sus piezas. Sus potrillos tenían rutas muy atractivas. Sus alojillas también estaban remando a favor de obra. Y sus judera, si se hubiera dado el caso, hubiera podido activerse ejerciendo en modo ascensor. Y quiero que se fijen y no se olviden que para obtener muchas veces la soñada iniciativa a toda costa, es necesaria la entrega de material. En esta posición, si las negras hubieran capturado al Gran Ujilla, las blancas habrían igualado prácticamente la partida jugando un torre F1. Y por último, aunque esto es para auténticos profesionales, quiero que los más reclutas os abstengáis de hacerlo en vuestras partidas. Observar en qué jugada puso Morosevic a su rey a resguardo, ni más ni menos que en la 32 chavales. Y más que nada lo hizo porque así la escudera negra se incorporaba a filas. Es decir, que en verdad, para los jugadores llamados del estilo dinámico, eso de la seguridad del rey, entendida en términos de hacer un rápido enroque, no va con ellos. Bueno, Rabiosines, como en cada vídeo ya os he vendido el pescado. Solo me queda decirles que salisten al cuartel, si no lo están ya. Y que se animen a jugar gambitos en sus partidas. Algunas las ganarán, otras las entablarán y seguramente perderán más de una. Pero lo que sí que les ganarán, Cizo, es que jugando gambitos se van a divertir un huevo. Así que tropa, rompan filas. ¡Gracias!